Hola amigos, hola seguidores de YouTube, vamos a hablar de lo que, de la que están armando, de la que están armando los políticos sectarios que están dirigiendo actualmente el Parque Nacional de Monfragüe. Comencemos. Desde que se fue Ángel Rodríguez, que fue director del Parque Natural y parte del tiempo que ocupa el Parque Nacional, Ángel Rodríguez estuvo de director del parque durante 30 años, desde que se fue él. La Consejería de Medio Ambiente, conjuntamente con la Junta de Extremadura, nombró a un político para la dirección del Parque Nacional, Alfredo Anega. Alfredo Anega, junto a Carmen Martín, son dos políticos, y dos políticos van a tomar decisiones políticas para la gestión del parque, y esto no se puede hacer. Una gestión de un parque nacional debe ir en concordancia y en consonancia con la explotación de los recursos tradicionales de las fincas rústicas. Y mientras no se conciba esto, tenderá al fracaso total la gestión del parque. Recordad la nefasta gestión de este director del parque, Alfredo Anega, para prohibir la caza dentro del Parque Nacional. En dos vídeos míos anteriores, puse punto por punto la problemática de lo que supondría esto de cara al parque. A raíz de un vídeo publicado que ha sido Trending Topic en todos los medios de comunicación, en la cual se ve un venado encerrado en una jaula que estaba casi muerto de inanición por no haber comido y haber estado encerrado durante tres o cuatro días, o cinco o una semana allí el animal, si tuviera algo de ciencia este director del parque, dimitiría ahora mismo. Claro, los ecologistas que están comiendo del pesebre, del pesebre de este partido socialista, no protestan ni Dios, porque son gentuza, y gentuza de la peor. No se puede consentir que se vea un animal de estas características encerrado en una jaula y no ha levantado la voz nadie. ¿Por qué? Porque son unos apesebrados, unos ecologistas de escritorio y de talonario. El PSOE a lo único que se dedica es apagar su silencio. Y esto no puede ser. Esto es de vergüenza ver un animal encerrado cuatro días en una jaula. Que si tuvieran algo de escrúpulo este director del parque, ya se habría ido a su casa por la nefasta gestión de poner unas jaulas para controlar las especies porque han prohibido la caza y no ir ni siquiera a ver las jaulas para ver si hay un animal dentro de ellas. Tiene muy poca vergüenza. Y se tienen que ir a su puta casa. Y hay que hablar así de claro. Es decir, este tío no tenía que salir de su casa. Esto es nefasto. La imagen del parque está por los suelos. Porque tenemos a un inútil presidiendo la gestión del parque. ¡Vergonzoso! Os voy a poner el vídeo para que lo veáis ahora mismo porque es que me revuelve las entrañas. Esto no puede ser. Y este señor tiene que dimitir e irse a su casa. Ponen jaulas. Han prohibido la caza. Ponen jaulas para controlar las especies. Y se tira la jaula allí cuatro o cinco días con un animal sufriendo y agonizando dentro de una jaula porque este señorito político no manda a la guardería del parque a controlar esa jaula. ¡Bochornoso! Que dimita a este señor automáticamente y se vaya a su casa. Que hay que tener poca vergüenza para hacer lo que ha hecho este individuo. Así de claro hay que decirlo. Nefasta la gestión del parque. La caza no ha influido nunca en la gestión del parque. Se han controlado perfectamente las poblaciones cinegéticas. Y llega este individuo y está asesinando a los animales en los cercones que hay dispuestos en el parque. Se meten los animales a los cercones y se dedica a pegar los tiros allí en los cercones. Es toco chornoso lo que están haciendo con la imagen del parque. Y claro y aparece un animal sufriendo en una jaula y los ecologistas se callan como putas. Porque no tienen ni el más mínimo escrúpulo. El único escrúpulo que tienen los ecologistas es llenarse el bolsillo. Y vivir del cuento que es lo que están haciendo. Vergonzosa la imagen que está dando nuestro maravilloso parque nacional de Monfragüe. Así hay que decirlo. Os pongo el vídeo y después seguimos comentando. Señores aquí tenéis ustedes. Parque nacional de Monfragüe. Terminantemente prohibido cazar los venados en controles poblacionales. Y resulta que ahora se dedica parques nacional a esto. Un venado animalito. Que llevará como 4 o 5 días. Mirar como tiene el lomo de estar peleando aquí en la jaula. Escuchar como respira. Como escuchar como agoniza al pobre. Totalmente vivo. 4 o 5 días sin beber. Sin comer. Mirar el cuerpo que tiene. Ceban. Ponen maíz en la jaula. Que en teoría está prohibido echar de comer dentro del parque nacional. Pues estos señores de parques nacionales se dedican a cebar para capturar. Cuando está terminantemente prohibido. Cazar o poderle dar un fin lucrativo. Que pueda ser interesante para la zona y para la gestión. Pues nada. Ellos se dedican a hacerlo de esta manera. Ahí. Maltratando y vendiendo lo que... Pues en fin. Lo bonito que es el parque y al final la realidad pues aquí la tienen ustedes. Este es el ecologismo que vende monfragüe. Y las aves y en fin. Una poca vergüenza. Una poca vergüenza. En vez de hacer gestión por la caza. A esto se dedica. A maltratarla. Y hacerla sufrir. A maltratarla y hacerla sufrir. Es increíble. El animalito este. Los días que llevará. Aquí encerrado. Lleno de heridas por todos lados. Escuchar como agoniza al pobre. Y es que resulta que luego los cazadores somos muy malos. Somos malísimos los cazadores. Mirad las heridas. Es increíble. Increíble. Y nosotros por darle una muerte digna a un animal. Y crear puestos de trabajo. Y controlar poblaciones. De un modo deportivo. Somos unos asesinos. Y resulta que los ecologistas que cuidan los parques. Capturando animales y dándoles muertes de esta manera. Es el ecologismo de hoy en día del siglo XXI. Muy bien señores. Aquí tienen ustedes la prueba. Juzguen ustedes. Qué bonita. Qué bonita imagen está dando nuestro parque nacional. Con vídeos como este. ¿Creéis que esto es la imagen que debe dar el parque nacional por toda España y por todo el mundo? Seguro que este vídeo tengo que agradecer al cazador que haya grabado este vídeo porque esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. A continuación os voy a pasar una serie de datos de la masacre que están realizando en el parque nacional. Bochornoso que no dimita el director del parque y la directora técnica del parque. Que se vayan a la masacre que se vayan a la masacre que están realizando todo ello por no permitir la caza. Que originaba mucha riqueza en la zona, se controlaban las poblaciones y se continuaba con la tradición de la finca rústica del plan cinegético y de sacar el beneficio económico por la caza. Es decir, controlaban perfectamente las poblaciones y llegan ahora y prefieren masacrar los animales en jaulas y en cercones masacrarlos a tiros allí a los animales en vez de la caza que se realizaba una acción cinegética que todo el mundo pues aprobaba y generaba beneficio económico en la zona. Pero no, es más bonito asesinar los animales en los cercones. Fijaros los datos que os voy a comentar ahora mismo. Os voy a comentar queridos amigos un estudio que se realizó por parte de un grupo, una empresa llamada Ungulados Research. Cita dentro de las facultades veterinarias y compuestas de veterinarios principalmente en la cual se hizo un plan de acción selectiva para controlar las poblaciones de ungulados, lo que son venados y jabalíes dentro del parque nacional de Monfrago en el año 2020. Este estudio lo que vino a decir que se controlaron en poblaciones, se capturaron en total en el año 2017 458 ciervos y 211 jabalíes. En el año 2018 546 ciervos y 445 jabalíes. Y en el año 2019 356 ciervos y 326 jabalíes. Tras las capturas de los animales pues se tomaron una serie de muestras y se les realizó una prueba en laboratorio, la técnica lisa, para ver si tenían anticuerpos de tuberculosis. Si tenían reaccionaban pues a la tuberculosis y en efecto se vio como los animales gracias a las bañas y a que beben dentro de las charcas donde beben los animales domésticos constituían un serio peligro por el exceso de poblaciones que había dentro del parque nacional de Monfrago y transmitían la tuberculosis a los animales domésticos. Y así los estudios de prevalencia, es decir, los estudios donde había lesiones compatibles con tuberculosis estaban en aumento dentro de los controles que se habían realizado en el año 2014 y 2015 y después comparándolos con los del año 2018 a 2019 en diferentes cotos dentro del parque nacional de Monfrago, que en esta imagen se borran los nombres de los cotos para guardar su integridad, pues que en casi todos ellos, en la fuerza de ellos, aumentaba de manera exponencial la tuberculosis. ¿Por qué? Por el exceso de poblaciones cinegéticas que había. Así se estimó que para poder mantener la población, fijaros, de jabalí en el dato que tenemos aquí, que se estimó que la población de jabalí dentro del parque eran como alrededor de los mil, no se lo cree ni ellos, hay muchísimos más, y que tendrían que ser necesarias pues unas capturas de alrededor de 350 jabalíes al año para poder controlar la población. El parque está dividido en cinco zonas que están aquí coloreadas en la imagen. Dentro de esas zonas pues se llevaron a cabo controles y con lo cual se sacaron dos estudios. Un estudio de control de un programa de acción de selectiva de ungulados silvestres en el parque entre abril y junio del año 2021 que arrojaba los siguientes datos. Primero, instalaron 22 jaulas trampas dentro de esas zonas y después instalaron 14 controles dentro de los cercones que tienen para capturar animales. Con las 22 jaulas trampas, dentro del periodo que hemos comentado anteriormente, se capturaron 4 ciervos y 53 jabalíes. Ciervos pocos porque se impedía que pudieran acceder normalmente a las jaulas. Las jaulas son pequeñas y los ciervos entran con mayor dificultad. Seguramente un ciervo de estos, pues el vídeo que nos divulgó, pues el amigo que hizo, el cazador que hizo el vídeo que anteriormente hemos puesto. Y dentro de los cercones se hicieron 14 acciones de control y se capturaron 3 ciervos y 40 jabalíes. Así dijeron que dentro de los animales que habían capturado y masacrado dentro de los cercones estos, que la prevalencia de anticuerpos de tuberculosis había envenados alrededor de... bueno, no lo cuantifica porque se capturaron muy poco y de los 3 dieron 2, pero bueno, las muestras no eran relevantes. Pero de jabalíes cerca del 36,36% dieron positivo. Es decir, que tenían tuberculosis. Y después la presencia de anticuerpos en animales en los que se hizo la técnica lisa para detectarlos fueron del 90%. Fijaros, 36 animales de cada 100 tuvieron tuberculosis y el 90% de los animales tenían anticuerpos, es decir, que habían pasado la tuberculosis. Con lo cual, el serio peligro para las poblaciones de animales domésticos dentro del parque. Así, en las conclusiones de ese primer estudio dijeron que era necesario controlar cerca de 566 ciervos y 500 jabalíes cada año para controlar los núcleos de población existentes dentro del parque. Es decir, había que masacrar casi mil y pico animales, 1.061 animales de las dos especies para que se siguieran respetando los niveles de población del parque y que no alteraran la vegetación de la zona y los cultivos de los ganaderos y agricultores. Después, el siguiente estudio se realizó en los meses posteriores, desde julio y septiembre del mismo año, del año pasado. Y los resultados fueron los siguientes. De las 22 jaulas se capturaron 34 jabalíes y en los cercones se capturaron, que ya abrieron para los ciervos, 125 ciervos y 34 jabalíes. Es decir, se masacraron en las jaulas 34 jabalíes y en los cercones 125 venaos y 34 jabalíes. Con todo ello, hablaron de que se habían capturado ahí, en total, pues, 134 ciervos y 161 jabalíes en un total acumulado del primer y segundo trimestre. Es decir, en seis meses. En seis meses capturaron 134 ciervos y 161 jabalíes. Resumiendo, amigos, estos estudios lo que vienen a decir dos cosas. Primera, que aconsejaban que al año se sacrificaran cerca de mil animales cada año en estas jaulas trampas y en estos cercones y se vienen sacrificando, no llegará ni a 600 animales. Y segundo, que la sobrepoblación de ungulados que hay ahora mismo en el parque, de ciervos y jabalíes, está llevando a una explosión exponencial de la tuberculosis en estos animales, con el peligro que afecta a la cabaña ganadera doméstica de transmitirse la tuberculosis de estos animales que se bañan en las mismas charcas y beben en las mismas charcas que beben los animales domésticos, con el peligro de transmitir estos ungulados, los ciervos y los jabalíes, la tuberculosis a los animales domésticos presentes en las explotaciones ganaderas. Quiere decir que a pesar del control que está llevando la Junta de Extremadura, la masacre indiscriminada de estos animales dentro de las aulas y dentro de los cercones, no es suficiente para contrarre las poblaciones. Y esto va a redundar y va a llevar a cabo un serio problema, va a ser un serio problema para la gestión del parque, el exceso de poblaciones de ungulados dentro del parque. Agotarán determinados vegetales, acabarán con la masa vegetal y la biodiversidad que hay en el parque y redundará todo en un problema sanitario para las explotaciones ganaderas. Como sigamos así, pues nos cargaremos el parque. ¿Por qué? Por la presencia de tantísimos ciervos y jabalíes al prohibir la caza dentro de las explotaciones ganaderas. Resumiendo, amigos, lo único que ha conducido el que se fuera Ángel Rodríguez, el antiguo director del parque, y subiera a este nuevo, Alfredo Anega, es que se han tomado decisiones políticas, es decir, exclusivamente para perjudicar a los propietarios de las fincas rústicas existentes dentro del parque nacional de Monfragüe. Exclusivamente porque si dijeras que hay un déficit de poblaciones de ungulados y se prohíbe la caza para que se empiecen a multiplicar y a reproducirse para que llenen el espacio del parque nacional de Monfragüe, pues bueno, estaría bien visto. Pero es todo lo contrario, se ha prohibido la caza para que no cacen los propietarios de las fincas rústicas y poder controlar las poblaciones de ungulados dentro de las jaulas trampas y dentro de los cercones. Y esto es lo que lleva a una masacre indiscriminada y sin ningún tipo de control e ineficaz para controlar las poblaciones. Como esta dirección del parque no vuelva a permitir la caza dentro de los territorios del parque nacional, tendremos de aquí a dos, tres años un serio problema con el parque nacional de Monfragüe. Y estos no lo quieren ver estos señoritos, estos que están sentados en su despacho y no se han pateado lo que son las fincas rústicas y lo que son los problemas que engendran una sobrepoblación de ciervos y de jabalíes dentro del parque nacional. Esperemos que tomen cartas en el asunto. Estos no van a dimitir porque aquí no dimite ni Dios, a pesar de la ineficacia y la intolerancia que dan fe en todo momento de ellos. No dimitir absolutamente nada y seguiremos padeciendo y sufriendo este director del parque nefasto para el parque nacional. La imagen que va a dar Monfragüe como esto no cambie será nefasta de cara al turismo nacional e internacional y la gente acabará yendo pues a Doñana o acabará yendo a Alteide o acabará yendo a Ordeza o a Covadonga. Pero no van a venir a Monfragüe debido a la masacre y a la imagen que estamos proyectando fuera de nuestra región. Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo y nos veremos en el siguiente vídeo. Que Dios reparta suerte. Un saludo a todos, amigos. Por favor, suscribiros si os ha gustado el vídeo, que me ayudáis a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!